Representante del club Génesis, ella es Erika Tatiana Gispi Camas Dita con Amanda, chori con Amanda, ajú con Amanda, alpa Amanda, caucei Amanda, caipi mi canci, caipi mi canci Chukunanamunas papis, tragusi papi catiglinci, chukunanamunas papis, cosi chaspa catiglinci Chukunanamunas papis, tu chuspa micatiglinci, puiispa micatiglinci, chasnami calusacho, xinami guanurino, dukuis e jacta kum Makita hawa manu chulaspa, kandaspa katishunichi, niukanchi taitakuna manda, niukanchi churi kuna manda, niukanchi asukuna manda, niukanchi alpa manda, niukanchi capsa manda, niukanchi america manda, caipi mi canci, caipi mi canci Tragitipico de la mujer Cagnani Erika NA� veulent atia nakikiski gana Wuiseugla Tampaje típico con unas enmasas bolleras confeccionadas con lana de oreja de color rosado y amarillo. Unas pinzas que son bordadas con hilos de oro y alornadas con hermosas vetehuelas. También lleva puesta una hermosa camisa de color blanco, bordado con hilos de colores. En su espalda utiliza una huacarina de color negro, el mismo que es acelurado con un chupo de plata adornado con una cinta de color rosado como amuleto tradicional de los antepasados. En la cabeza lleva puesta un sofrero confeccionado de lana de oreja de color blanco, abordado con una roseta de color celeste. La cinta de color blanco en los pies lleva puestos hermosas alpargatas con un caucho de color negro tradicional de la cultura cañar. En sus orejas lleva puestos hermosas alpargatas con un cañar. En sus orejas lleva puestos aretes de plata y en su cuello usa varios collares de piedras de color rojo. En sus orejas lleva puestos hermosas alpargatas con un cañar. En su mano izquierda lleva un tradicional guango de grana de oreja con el cual se confecciona la ropa típica cañar. Es la participante con un traje típico de la mujer cañar. La cinta de color blanco es como un bordador, poñerita bordada. Y representa al club Génesis. ¡Vamos! en la ciudad de Santa Catania y de muchas que te cantan. Estaba con mucho cariño para Chudy y Marco. Claro que sí. Estaba con mucho cariño para Chudy y Marco. Estaba con mucho cariño para Chudy y Marco. Para que no se olviden de nuestras bienes de hablar. Fiesta, que mi Dios me ha sido, con mucho cariño. La palma es una vez más para la participante número 5, Elika Tatiana, displicada. La palma es una vez más para la participante número 5, Elika Tatiana, displicada. La palma es una vez más para la participante número 5, Elika Tatiana, displicada. La palma es una vez más para la participante número 5, Elika Tatiana, displicada. La palma es una vez más para la participante número 5, Elika Tatiana, displicada. La palma es una vez más para la participante número 5, Elika Tatiana, displicada. La palma es una vez más para la participante número 5, Elika Tatiana, displicada. La palma es una vez más para la participante número 5, Elika Tatiana, displicada. La palma es una vez más para la participante número 6, Elika Tatiana, displicada. La palma es una vez más para la participante número 6, Elika Tatiana, displicada. La palma es una vez más para la participante número 6, Elika Tatiana, displicada. La palma es una vez más para la participante número 6, Elika Tatiana, displicada. La mujer Cañari utiliza sandalias de color negro, pollera de lana de varios colores, bordados con signos y símbolos, camisa blanca bordada, sombrero blanco de lana, reboso negro de hilo pino de lana y como accesorios lleva collares rojos de piedra, tupo y aretes de plata. Riquete cultural que debe ser protegido y fortalecido por cada uno de nosotros y por nuestras autoridades. Y orgullosamente vengo representando a los trujeres. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!